Al barrio de los malditos vengo a ver a una mujer para darle de besitos y robarle su querer Aunque me ladren los perros a mi no me han de morder Cuando paso por el puente le pregunto yo a mi amor Como no le temo a nadie ni me falta a mí el valor El que quiera a mi morena que me pida a mi el favor Los amigos de tu hermano me quisieron asustar Me encontraron en la calle me invitaron a tomar Pero me hicieron los puños porque no pudieron más Me dicen el rancherito pero no me llamo así Donde me las pinten brinco porque yo no soy de aquí Yo vengo de Corpus Christi del pueblo donde nací Yo vengo de Corpus Christi del pueblo donde nací Yo vengo de Corpus Christi del pueblo donde nací